¿Realmente hay un espíritu recreativo o, por ejemplo, cuando se juegan torneos internacionales, ¿valen los puntos, valen los goles y hay una competencia, digamos, en este sentido? No, no, acá, o sea, en lo de nosotros, si bien jugamos entre nosotros, también se están ahora arreglando partidos con gente de básquet en Villa. Eso tiene muchísimo manejo de Villa y eso nivela un poco, como decir, jugar contra un equipo contrario. Claro. En el sentido, hoy nosotros, actualmente, en la actualidad, este equipo está redoblando todos los esfuerzos para optimizar los recursos de cada jugador, porque el año que viene tenemos el Mundial en Brasil 2011. Ah, mirá. Si bien en este torneo que fue en agosto, fue nuestro comienzo, defendimos muy bien una categoría, que fue la 4 vs. 4 Marculino, que perdimos el segundo puesto por un tanto y quedamos tercero. Ajá, ajá. Vos te podrás imaginar que para un comienzo, para nosotros, eso fue mucho. Claro. No es tanto así que, bueno, hoy en día estamos con los estrenamientos redoblando todo en general, cada deportista va, trata de dejar lo mejor, sabemos que el Mundial es una cosa muy importante, no tan solo para nosotros como jugadores, sino para nuestro país. Claro. Y nosotros queremos que nuestro país tenga lo mejor en materia de handball adaptado. Ajá. Se merece lo mejor Argentina y nosotros queremos dejar todo. Delfort, hablando un poquito de lo que es el juego en sí, ¿estamos hablando de puestos específicos o el handball es libre, cuando hablamos de adaptado? No, 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 es lo mismo que en el handball convencional. Ajá. Esto a medida que van pasando los partidos y los estrenamientos, los técnicos van viendo las cualidades de cada persona y en base a la disposición que haya, se van, este, van determinando los lugares. Ajá. O sea que, a ver, cuando se juega de siete, ¿se respetan los mismos puestos o el mismo posicionamiento táctico que puede tener un equipo convencional? Sí, 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 siempre se trata, por ejemplo, en un siete como en un cuatro, hay cuatro o cinco puestos clave. Ajá. En base a eso, en el siete versus siete se puede rellenar, pero los puestos clave se respetan. Bien. ¿Seguís jugando de armador izquierdo? Sigo jugando de... Ahora estoy, ahora lo último empecé a de central. Ajá. Empecé de central, pero siempre, viste, tirando la dirección para el lado izquierdo. Claro, está muy bien, la trayectoria no se pierde. Sí, no, no la podés perder. Sí, ¿y la duración del partido? Y depende de la modalidad. Por ejemplo, en un siete versus siete es media hora, se para diez minutos y el segundo tiempo es otra media hora. Ah, mirá, igual. En un cuatro versus cuatro, como tiene mucha más dinámica, es diez minutos, se para y se vuelve otro diez minutos. Claro. Ajá, es más apretadito en ese caso. Más apretadito porque el juego ya requiere un poco más de descanso también, es más fuerte. ¿Cómo es el manejo del balón? O sea, ¿cuánto tiempo pueden generar dribbling? ¿Y qué pasa cuando cierran ese dribbling y ya la toman nuevamente la pelota entre las manos? No, el dribbling se cobra igual que en el handball convencional. Ajá. En nuestra modalidad, por ejemplo, lo que no está permitido es transportar la pelota arriba de las piernas o de la silla. Ajá. O tenerla tres segundos en la mano. El dribbling es común al handball convencional. Ajá. Y por ejemplo, en el pase, si yo doy un pase al compañero y el compañero, o yo le erro bien la medida del paso, el compañero se adelantó y la pelota pega en la silla y se cobra pie. Mira vos, mira vos. O sea que... Otra cosa que te la comento. Sí. Depende del reglamento, los reglamentos también varían un poco, Hernán. Sí. Vos vas en juego, en ataque, antes de llegar al área, girás una vuelta completa, haces el gol, el gol vale doble. Un 360, digamos. Lo que en el beach sería el lanzamiento de 360. Exactamente. Mirá vos. Pero en esta modalidad vale doble. Muy bueno. O sea, perdóname, vos venís dribleando, venís picando la pelota. Cerrás ese dribbling, no la podés poner, digamos, sobre el cuerpo. No, no, no. Podés cerrar teniéndola con una mano o con las dos manos. No, no, no. ¿No? Vos automáticamente, vos, antes del dribbling, no tenés ninguna posibilidad más que dar el pase. Una vez que cerrás el pique, digamos. Exactamente. Ajá. Vos cerrás el pique y tenés que dar el pase. Tres segundos para dar el pase. Tres segundos. Bien. Si no te cobran pretención y falta. Bien. Pero, digamos, no podés seguir circulando, no podés seguir impulsándote. No, no podés seguir circulando. Ajá. No podés. O sea, te podés impulsar siempre y cuando la vayas picando, pero cuando cerrás ese pique tenés que frenar. Exactamente. Ah, mirá. Exactamente. Vos la podés picar toda la cancha, si querés. Claro. Donde vos frenastí picaste, directamente va al pase. ¿Se aplica el juego pasivo en ese caso? Eh, no. No. No, no en esta modalidad. Ajá. ¿Y cómo es el tema de la marca? ¿Cómo es lo que sería la marca en la toma defensiva? Mirá, es bastante similar al convencional. Ajá. Hay distintos tipos de estrategias de marca, pero en sí siempre se trata de centralizar el medio cuando viene el arco y en función de eso correr siempre en cortina, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, también hay que ser muy buen lector de las fallas del adversario en el ataque como en la defensa, ¿no? Este, nosotros contamos con dos extremos muy rápidos y bueno, eso nosotros centralizando bien nos facilita los contraataques. Claro. Este, pero bueno, en todos los equipos no es lo mismo, ¿verdad? Pero la pregunta apunta a la técnica individual defensiva, que vos en el handball el contacto físico lo tenés, ¿eh? Podés tener una mano en el pecho, otra mano en el hombro, en el brazo. En este caso, ¿qué es lo que está permitido y qué no? Bueno, mirá, en la defensa lo que no está permitido es chocar de costado. Ajá. Es falta. Ajá. Si vos vas a la pelota y chocás de frente, continúa el juego. Y si vos, por ejemplo, el jugador está tirando y vos le vas al brazo, es falta técnica. Claro. O sea, si vas de atrás a chocarlo, también es falta técnica. Ajá. De la única manera que se permite es el frontal. Pero digamos, ¿se juega más a lo que sería la línea de pase? ¿A cortar un pase del rival o se va a chocar, se pone fuerte también? No, 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 se va a cortar el pase, se va a cortar el pase, depende del adversario que tengas. Ajá. Y hay momentos que, bueno, que uno va al choque. Claro. Que si vos estás mirando el reloj y no tenés tiempo y vos sabés que el que va es peligroso y hay posibilidad de gol y vos tenés mucho, o sea, vos analizás que es un peligro. Sí. Y bueno, te jugás, chocamos, nos damos vuelta, ¿viste? Claro. Como sea. Está muy bien. El tema del arquero, digamos, ¿es como el resto de los jugadores o tiene alguna particularidad? No, el arquero, te explico en las dos modalidades. En la 7 vs. 7 el arquero es un arquero normal. Ajá. ¿No es cierto? En cambio, en la de 4 vs. 4 el arquero puede salir. ¿Qué es lo que quiere decir puede salir? Ajá. El arquero sale con el saque de arco. Ajá. Pasa a un jugador. Y el jugador lo habilita afuera del área con un pase. Claro. Es un jugador más. Ajá. Pero digo, la pregunta apunta a que también está en silla de ruedas el arquero. Sí, sí, por supuesto. Ajá. Acá todos los jugadores estamos en el mismo nivel. Claro. Y en este encuentro internacional que se vivió semanas atrás, ¿diputaste algún partido así, digamos, más calentito o fue más recreativo, más de entre amigos, más de entre casa? Mirá, para mí todos los partidos fueron muy importantes. Ajá. Si bien pudimos defender una modalidad, creo que dejamos todos los compañeros, todos. Ajá. Pero bueno, después a lo último del, o sea, en el último partido del torneo, el cuerpo técnico de los cuatro países decidió elegir cuatro jugadores de cada país y se armó un combinado. Ajá. Ese partido se jugó muy fuerte. Ah, mirá. Se jugó un 7 versus 7 masculino y bueno, empatamos 4 a 4. Pero es un partido... Con todo, ¿no? Sí, 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 no, pero fue fuerte, o sea, para lo que nosotros estamos... Y las potencias del forma, hablaste de Brasil y ¿quién más está avanzado en este tema? En este tema, a nivel Ciudad América, Brasil. 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 Sí. Tanto Chile empezó hace dos años, pero bueno, también, si bien demostró que está un poquito superior a nosotros, tampoco está tan lejos Argentina. Y Bolivia arranca ahora. Ajá. Pero es gente que venía de básquet, tiene muy buen manejo de silla y eso tiene sus pros y contras. Lo que lo favorece es la antigüedad en la silla. Claro. Y la contra es que los jugadores de falta en el handball adaptado cometen muchas faltas propias del deporte del que viene. Claro, claro. ¿Y en Europa? Y en Europa es muy fuerte. Es fuerte, ¿no? Ajá. Es muy fuerte, es muy sincronizado, es muy milimétrico, mucho cálculo, mucha potencia, muchísima rapidez. Se manejan muchísimas cosas técnicas del convencional convencional. Delford, ¿qué representó para vos en tu vida haber vuelto al handball, aunque sea desde la silla, que te cambió algo en lo que era tu visión de las cosas, fue como una oxigenación o una actividad más que no le das mayor trascendencia? No, era lo que me faltaba. Era lo que me faltaba. Si bien uno está organizado en su vida, ¿no?, el no jugar al handball, para mí fue fuerte, ¿no?, porque, bueno, yo elegí ese deporte y pensé que nunca más, pero bueno, hoy veo que no es así, o sea que si me faltaba algo era esto. Así que inmensamente esto es algo impagable para mí, es volver a vivir viejos tiempos, es volver a reencontrarme con lo que elegí, es volver a ser feliz, a tener un rato de distracción, es muy, muy fuerte volver a jugar, muy, muy, muy lindo. Delford, la verdad que me encanta haberte escuchado, es la primera de mil notas que vamos a hacer, porque contás con todo el apoyo de handball de primera, y más allá de lo handballístico, el respeto, no se me ocurre otra palabra que decirte, respeto o admiración, y me parece que hasta de mi boca aparecen un poquito frívolas al lado de todo el sacrificio, del esfuerzo, de la pasión que le estás poniendo vos y el resto de los muchachos a esta actividad. Mirá Hernán, yo sinceramente y humildemente desde mi lugar de jugador quiero primero agradecerte enormemente que hayas tenido la deferencia, como te dije lo primero, de bueno, de acordarte de que el handball también existe en esta modalidad. Bueno, saludar a todos mis compañeros y te quiero dejar la dirección para que la tengas presente y la página para que vos veas los acontecimientos de nosotros. En Facebook es handballencillaargentina y el mail para cualquier compañero o amigo que quiera comunicarse con nosotros es handballencillasargentina.com. Repetimos el mail porque no sé si llegó clarito, Delford. Sí, sí, como no, handballencillasargentina.com. Delford, el abrazo gigante de nuestra parte y línea abierta permanente. Igualmente Hernán, te agradezco muchísimo y sabes, para cuando vos creas que te podamos ser útil, a tu disposición estamos siempre. Señor Delford, Medrano referente del handball adaptado en silla de ruedas. Volvemos con más. Pero gracias Delford y gracias a la gente de Almirante Brown por este contacto. Dale.